¿Te parece que nos vayamos a otra noticia muy positiva? Leticia Calderón ya está en su casa. Bien por Leticia. En este momento Leti Calderón, la villana de Imperio de Mentiras, tiene el bichito. ¿No? Este bichito que nos ha dado lata de ver, ya queremos que se largue. Ya ese bichito ya se convirtió en una tarántula pantionera. Fíjate que dicen que este bichito en 10 años será una simple gripe. Yo espero que así sea. Yo espero que así sea muy pronto y no esperar 10 años, sino que en un año esto ya sea una simple gripe porque está completamente controlada, ¿no? Ay, porque de verdad tanta gente que se ha ido. Pues así fue la influencia, ¿no? Hace 10, 11 años que primero fue una cosa muy fuerte que todos pensábamos que bueno. Y ahorita ya es pues algo estacional. Exacto, esperamos que sí. Leti Calderón dijo, Dios, qué alegría estar en casa con mis hijos y mi mamá. Gracias a la vida, gracias a la familia, a mis amigos, reporteros, fans por sus mensajes, oraciones, respeto y cariño. Solo falta uno para que mi felicidad sea completa. Gracias. Le falta algún integrante, ¿no? Eso fue lo que escribió Leti Calderón, quien ya es una gran noticia, Jesús, ya está en casa, ya está en casa, se la habían llevado al hospital porque su nivel de oxigenación bajó, pero ya está en la cita. Besos Leti Calderón. Besos Leti Calderón.